Yo soy Silvia Domínguez y hoy nos acompaña Ramiro Jarkin y vamos a estar trabajando acerca de conocer algunos géneros musicales. Una manera en la que suele agruparse la música es a partir de tres géneros. El culto o clásico, el popular y el tradicional o folclórico. Hay tres géneros musicales, uno es clásico o culto, otro le llaman popular y el otro tradicional o música folclórica. Dentro de la clásica tendemos como un momento en donde se escribía la música, era como más formal y fue en periodos anteriores. Claro, de hecho el término música clásica se refiere específicamente a la música del periodo clásico. Recordemos que hay periodo barroco, clásico, romántico, impresionista. Pero bueno, ahora todo el mundo entiende por el término clásico todos estos periodos. Y luego existe la música popular, que tiene que ver que se ha diversificado masivamente en muchos lugares y a partir de varias regiones y de épocas también, ¿no? Bueno, mira, dentro de música popular, como ya vimos, el pop engloba muchísimos estilos de música popular, ¿no? Entonces tenemos los más famosos como el rock, el reggae, la música latina, como la salsa. Y bueno, hablar de todo sería prácticamente imposible, pero digamos que son los más conocidos, ¿no? Claro. Y bueno, hay otro género que es el tradicional. El tradicional tiene que ver con que es de una región en específico, ¿no? Así es. Y que en este caso podemos ver música mexicana o de nosotros mismos. Yo diría que la piedra angular de la música tradicional mexicana es el son en sus diferentes variantes. Por ejemplo, en la costa de Oaxaca y Guerrero la llamamos chilena. En San Luis Potosí el son huasteco, el huapango, el son carocho, etcétera, ¿no? Cada uno con sus variaciones. Entonces tenemos la célebre pinotepa, por ejemplo. Es una chilena de Álvaro Carrillo. Bonito pinotepa, no soy coplero y te estoy cantando. Porque nace en tus suelos la morenita que estoy amando. Tenemos también hacia el norte del país el derivado de las polcas, la música norteña, ¿no? Y los corridos, que son piezas que de alguna manera narran las historias del pueblo, las historias de la gente, ¿no? Por otro lado tenemos la música que hizo muy famosos a los tríos en la época de oro, los años cincuentas, ¿no? Que son los boleros. Los boleros, exactamente. El célebre Sabor a mí de Álvaro Carrillo también, ¿no? Tanto tiempo disfrutamos. Las monías o melodías y su estructura. Estas afinidades también pueden basarse en las regiones geográficas de origen, la época en que fueron creadas, el contexto sociocultural o algunos aspectos distintos de determinada cultura. ¿Pudiste identificar diferentes géneros musicales? ¿Qué música tradicional existe en tu localidad? ¿La puedes identificar? Comparte con tus compañeros otro tipo de géneros musicales y explora con ellas. Hasta la próxima. ¿Qué música tradicional existe en tu localidad?